Disolver, disolver, temporalmente el Congreso de la República. También es la que es copia. ¿Copia dice? Es terrible ya. Que hombre, visionario se confundó. Sí me declaró inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a empezar la semana con una conversación con Eduardo Adrián Zen, dramaturgo, guionista y productor a veces. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, te agradezco mucho en este día tan peculiar de junio. Sí, tan frío, con expectativas sobre el partido y con cosas que en el Perú pasan todos los días. Yo quería empezar contigo la conversación sobre esta entrevista que ofreció el presidente Castillo ayer a Canal 7. Tus impresiones generales. Ya, mira, hay varios, primero, yo creo que como comunicadores podemos encontrarle varios lados, ¿no? Digamos, saquemos ahorita el lado político en términos de que es evidente, es obvio, es ya una perogrullada decir que el Ejecutivo carece por completo de rumbo político y que es un gobierno de improvisación, y creo que en eso estamos de acuerdo, creo, hasta los mismos defensores del gobierno, ¿no? Digamos, como producto comunicacional, ¿cómo fue la entrevista, digamos, en sí? Creo que hay algunos factores ahí que ver. El primero es que Castillo, digamos, desde la campaña electoral, desde la que parece que fue hace dos siglos. Sí, más o menos, dos siglos y medio y un poquito más. Más o menos, desde ahí se notaba mucha dificultad de comunicación interpersonal. O sea, es una persona que tiene, digamos, dificultades en poder articular bien ideas cuando está con un solo interlocutor, a diferencia de su conducta cuando está en un estrado ante un público que les proclive. O sea, me parece que el presidente tiene un serio problema de, digamos, entre muchos, pero centrémonos en lo comunicacional. Un serio problema de poder tener una conversación con la que tenemos nosotros de pronto, en la cual tienes que armar discursos con cierta, incluso que no los, yo no sé, mira, te confieso, no sé hasta qué punto, tal vez su lengua materna no fue el castellano, o sí, no lo sé, no lo sé. De pronto le cuesta un poco la sintaxis y el armar frases que tengan una cierta, ¿me entiendes? Una cierta continuidad discursiva con una sola persona, en general. Y eso lo he notado desde que te dio la primera vuelta, desde la campaña por primera vuelta. ¿Tú crees que cuando da discursos habla mejor que cuando está frente a un interlocutor? Mil veces, cien mil veces. O sea, yo he visto más bien cuando, pero obviamente que tiene que ser un público además al cual él le simpatice. O sea, ahí se siente muy cómodo, se siente muy cómodo con, digamos, es como, es como, ¿sabes qué se parece? En términos gruesos, tal vez un poco burdos, hay actores extraordinarios que en la vida real son terriblemente tímidos, o terriblemente muy malos para hablar en público. Conozco dos o tres, además importantes, ¿ya? Que si tienen que conversar, que no los llevan para entrevistas porque el entrevistador me dice, no es como yo, que me aprietas un botón y hablo 400 cosas por minuto, ¿ya? Si no, claro, este, si no, es gente que es buenísima, buenos actores, que los entrevistadores te dicen, ya, es muy bacán, pero no me hace la entrevista porque no la sabe llevar. Ya, y a la hora que sale en el escenario, te hace, pues, el Shakespeare y guau. Bueno, me parece que el presidente tiene ese problema. Es como Joaquín Fénix, Joaquín Fénix en una entrevista. Creo que es un poco así, ¿no? Es peor, es peor de lo que tú te puedes imaginar. No me digas, no he visto, ¿no? Yo lo he visto un par de veces y no, o sea, no se me ocurriría entrevistar a Fénix. De repente, por eso no la entrevistan tanto, porque, este, entonces yo creo que el presidente tiene exactamente el mismo problema. O sea, es como un actor de esos que solamente funcionan ante un público que está con ganas de verlo, que quiere verlo, que le gusta, pero con una persona sola que no sabe cómo es, ni sabe cómo lo va a tratar, se desconchufla. Me da la impresión que va por ahí. Y, por más que la entrevista haya sido, evidentemente, lógicamente, ensayada, conversada y seguramente hasta con training, porque es difícil que... Más que se desconchunfle, yo creo que se cantinflea, ¿no? Digamos una palabra elegante, ¿no? Este, de una palabra arcaica con una palabra moderna. Vamos a algunas cosas de las que dijo, ¿no? Por ejemplo, cuando se refiere a los ministros, tengo mis reparos en las personas que hoy tengo al frente. Hablando de sus ministros, ¿ah? Yo no sé si en este momento mi propio premier o el ministro de Cultura, que es su vocero, su traductor, ¿no? Es su vocero. O algún otro ministro, en el espacio de la confianza que le estemos dando, no sé qué cosa pueden estar queriendo asumir o pensando hacer. O sea, eso de jalarle la alfombra a los ministros, diciendo, oye, mira, son mis ministros, pero no hay que confiar tampoco en ellos, ¿no? Pero eso también te da una idea de una persona muy solitaria, ¿no? O sea, una persona que no puede, que se siente absolutamente solo y que no puede trabajar en equipo si no es con, no sé, pues sus primos, sus cuñados, sus amigos de su localidad. ¿Me entiendes? Yo siento una persona que, bueno, comenzando, que realmente, posiblemente el señor no tenía la menor idea de poder llegar a la presidencia. Obvio. Esto fue una cosa del destino griego, ¿no? Entonces, posiblemente, sin duda, y en eso sí creo que ha sido honesto, ¿eh? Fíjate. Tiene un absoluto temor de confiar en alguien que no conozca a él desde chiquito de su lugar o de su entorno más íntimo. Entonces, evidentemente, cualquier persona extraña a eso, que sea un técnico calificado de algo, le va a parecer siempre... O sea, yo me imagino cómo desconfiaría de Pedro Franke, no sé, te das cuenta. O sea, diría, ¿y este señor quién será? ¿Qué querrá? O sea, es una cosa bien extraña, que no tiene nada que ver, insisto, con el manejo de equipos programados para hacer una labor concreta, ¿no? O sea, tú y yo, que hemos estado en comunicaciones durante tanto tiempo, sabemos que cualquier cosa que se tenga que hacer en la vida necesita un equipo, ¿no? Y no todos van a ser tus grandes amigos, y no todos van a ser gente que conoces desde chiquitos, del colegio ni del barrio comprando pan, sino simplemente gente que sea lo mejor en lo suyo. Y creo que el señor tiene un problema gravísimo con interrelacionarse con personas que no conoce, parece, desde que va a comprar pan. Y eso, si eres presidente de la República, si al final, digamos ya, no lo pensabas, pero ya estás en el cargo, lo mínimo, pues, te informas, busca gente que te pueda asesorar, ¿no? Porque esta sensación de que el tipo está con estas declaraciones en las que nos dice, mira, los ministros, yo no sé, no puedo ponerle la mano al fuego, ¿no? Te informas, te rodea de gente más o menos tecnócrata que haya trabajado en el Estado y con bocas, pues. O sea, acuérdate que Fujimori, en las elecciones del 90, él pretendía ser senador. Él no pensaba llegar a la presidencia de la República. También se la encontró. Con una cadena de autónomos. Y una vez que estás ahí, bueno, ya pues, tomas las decisiones, te puedes equivocar, ¿no? Sobre todo al principio, pero, oye, ya vamos, estamos a punto de cumplir un año, como dices tú, parece que hubiesen pasado dos siglos. O sea. Literal. Están experimentando con nosotros, ¿no? Sí, es lo terrible, como te digo, es que el aprendizaje en público, que yo siempre digo, por ejemplo, para ser guionista de televisión, yo que empecé a los 21 años un bebito, aprendí en público, ¿ya? Aprendí, aprendí escribiendo guiones para telenovelas que las veía en medio mundo y decían, obviamente, este niño, ¿qué estúpido se escribe? Porque aprendí en público, ¿ves? O sea, pero un simple guionista normal. El problema es que el presidente de la República está aprendiendo en público. Así es. Está aprendiendo en público, está aprendiendo en público, y evidentemente, o la otra, la otra, lo que te pueden decir que es cierto, es que parece que no quisiera aprender en público, en lo cual es más grave. Claro, porque tú aprendes en público, o aprendes en privado, es ensayo de error, ensayo de error, ya, pero digamos, metes la pata, la sacas, y bueno, al siguiente la corriges, pues, pero acá, posiblemente, no corrige nada, empeora todo. Posiblemente nos pasó a todos, eso a nosotros, ¿no? A ti como periodista al inicio, a mí como guionista, nos pasó que nos equivocábamos, y decíamos, ah, chispas, ¿no? Ya. Bueno, el problema es que el señor, claro, este, lleva, como tú dices, un año, y ha defraudado justamente, ha defraudado, ¿qué sabes qué es lo más? Bueno, entre tantas cosas tristes, iba a decir lo más, pero creo que no hay un más. Entre muchas cosas tristes, Pedro, esto defrauda la expectativa que se tenía, en la, a la hora del terrible día de la segunda vuelta, la expectativa que se tenía de muchos votantes, de que el señor parece tener voluntad de aprender. Porque yo siento que, salvo los fans, más fans así, fans, ¿no? Ya, ya fanáticos, creían que iba a ser un extraordinario presidente, ¿no? Yo creo que, sinceramente, él, ganó, sí es cierto, el antifugimorismo en gran medida, mucho más que los que pensaban que era un, iba a ser un gran presidente, pero, digamos que, en todo caso, el votante pensaba, va a aprender, es un profesor, puede tener voluntad de aprender, ¿verdad? O sea, estaba, estábamos dispuestos a perdonar el aprendizaje en público, siempre y cuando tuvieras frutos del aprendizaje. El problema es que ya se defraudó esa expectativa completamente, ha pasado mucho tiempo ya para poder decirlo, ya había suficiente tiempo para decirlo, que se defraudó esa expectativa, en la cual se pensaba que el presidente iba a aprender, y iba a mejorar conforme el tiempo pasara. Eso es una pena, porque ya le quita el poco capital político que tenía. Todavía lo tiene, todavía creo que hay un 20%, me parece, de personas, ¿no? Si le crees a, ¿no? A las encuestas, ¿no? Cosa que, yo personalmente sí les creo, porque normalmente aciertan generalmente luego a, viendo el pasado, ¿no? Bien, o sea, cuando lees en pasado, suelen, suelen acertar, más o menos, no tampoco es que todas, ¿no? Pero más o menos. Esos EIP, me parecen que son las más serias. Por eso te digo, por eso te digo, sí, por eso entonces. La foto del momento. Por eso, sí, yo creo que sí, ¿no? Claro, en ese par. Entonces, este, yo siento que ha perdido ya esa, ese caudal de esperanza. Y el problema, Pedro, es que los caudales de esperanza en política, cuando se dilapidan, se dilapidan. Sí, claro. O sea, no vuelven. O sea, esa es una cosa que los políticos deberían aprender. El caudal de esperanza, que es un gran valor agregado que tiene un candidato que tal vez no es tan querido, pero, pero tiene ese factor, se va al demonio y se va al demonio. Le ha pasado a Fernández en Argentina, este, y le va a pasar a varios, quizás, otros más, ¿no? Entonces, eso es bien grave. No le pasó a Evo Morales. No le pasó a Evo Morales. Él nunca dilapidió el caudal de esperanza. Luego de las bestialidades que hizo Garcarra elegirse 200 años, que es otro tema, pero, digamos, no llegó a dilapidarlo. Y eso, por eso te digo, cuando se pierde eso, es, es lo, yo creo que es lo más grave para un político, porque le augura una cadena de, de lo que está sucediendo, pues, una cadena de, de descontrol, desgobierno, de, de sensación, de castillo. Pero Evo Morales al costado de Castillo, pues, de Churchill, ¿no? Ah, bueno, pues, pero, sí, por eso, pues, porque, porque, por ejemplo, es bien maleado. Sí. O la da bullying a Castillo. Mujica, o Mujica, o Evo, o sea, es otro tipo de líderes. Superior que Evo, ¿no? Por eso, o sea, hay, hay un problema. Y ese es otro level, ya. Y otro level también, que yo sé que mucha gente lo detesta, pero al final yo creo que, que es otra vez el mal menor es en Brasil, Lula, que va a ganar. Sí. Va a ganar. O sea, yo estuve en Brasil varias veces en los últimos años justo donde estaba Lula, la verdad, ¿no? O sea, fue menudo porque tenía honor de teatro, cosas ahí interesantes, y este, y yo veía, por ejemplo, claro, como Lula, la verdad, la verdad, la verdad, a mí me encantará la política cuando en otro país, ¿ya? A ti también seguro, obviamente. Entonces, obviamente. Entonces, este, yo lo que sentía es, claro, saben que el señor no es perfecto, ¿no? Saben que deja, uy, hay unos casos de corrupción terribles en el PT, terribles, que claro, tú decías esto, pero claro, pero también, pero sabes que la suerte de Lula, mira la suerte, la suerte de Lula, por llamar de alguna manera, es que le cae todo el chido expiatorio, a Dilma, y yo te digo, a Dilma la sacaron por venganza contra Lula, porque en realidad ella no le aprobaron nada a ella, o sea, me refiero, fíjate toda la historia del impeachment brasilero, y es una venganza política, y eso finalmente le rebotó para bien a Lula, por más que estuvo preso y toda la cosa, le rebotó para bien en la medida que puede, por eso te digo, su capital político vuelve a ser, a mí me fregaron un gobierno, por venganza, no, no le probaron nada, entonces todavía hay una esperanza de la gente, juntado al menos malo de Brasil, después de Bolsonaro, que es una cosa de terror, obviamente, por eso te digo, pierdes el capital de la esperanza, y a mí, yo me temo que ya Castillo lo perdió, y creo que eso es irreversible, pero. Ahora, yo voy a las cosas que ha dicho en esta entrevista, que algunas son alucinantes, jamás, nunca me he reunido con Karelín, a mí no me consta lo de los 20 mil dólares, soy respetuoso de la libertad de prensa, o sea, las contradicciones de Castillo son, voy a someterme a las investigaciones, ¿no?, sobre corrupción, ese es mi compromiso con el país, y a la par sabemos que el abogado está tratando de tumbarse abajo esa investigación, acomode el lugar, las personas que se acerquen, en alusión a los periodistas, vamos a darle todo el espacio para conversar, y apenas sale de Canal 7, lo primero que hace es huir de los medios de comunicación que lo estaban esperando ahí, o sea, ¿qué esperar de un presidente como este?, o sea, ¿tú crees que llegue hasta el final de su mandato o no? Yo lo veo difícil, yo lo veo difícil, salvo, lo que pasa es que, es que el panorama es bien, bien, mira, bien raro, Pedro, de repente en otras, en otras circunstancias nosotros podríamos tener un poco más de bola de cristal, pero en este caso, en el entrampamiento que hay entre el Congreso y el Ejecutivo, es bien difícil, porque las cartas son bastante malas por todos lados, la verdad, o sea, por un lado está la carta, este equilibrio perverso de que no te saco porque te necesito, porque hay una simbiosis ya entre Congreso y el Legislativo y Ejecutivo, simbiosis además vulgar, burda y evidente por todos lados, que puede mantenerse en estos dos, el que paté el tablero alguno de los dos, paté el tablero legislativo y a la vez haya una respuesta del Ejecutivo o al revés, el Ejecutivo paté primero, entonces es bien difícil saberlo, en términos, yo te diría que en términos de lo que, de tal vez hasta lo que un sector grande del gobierno quiere, es encontrar una salida para acortar este asunto, sin perder todavía, sin perder obviamente, las sogas ganadas, ¿no? Digamos, tal vez ya no se piense en ganar soga y cabra, pero siquiera cabra o siquiera soga, entonces, para ti ¿cuál sería la salida ideal? Bueno, la salida ideal sería la que propone obviamente, la salida ideal sería la que propone Sagasti o gente que está manejando esto de una manera menos apasionada, ¿no? Decir, bueno, necesitamos, sí, posible, ahora, eso también, también, eso por otro lado tiene el que hay un sector grande de la gente que con toda razón también, Pedro, dice, este, esto se eligió y esto debe respetarse por respeto, por respeto a la institucionalidad, en el Perú, no podemos cambiar presidente porque no da la gana, también yo entiendo cuando te dicen, claro, no te gusta el gobierno, no lo puedes estar sacando cuando te gusta, eso también es verdad, eso también va en contra de, de la, de los propios procesos democráticos, de la madurez de un país, etcétera, también tiene razón, pero por otro lado también es cierto que el desgobierno genera finalmente caldos de cultivo bien feos, bien feos que pueden acabar bien mal, entonces otra posibilidad es un 14 de noviembre elevado a las 7 en regiones, y lima y etcétera, entonces es bien difícil saber qué es lo mejor, pero siempre lo mejor será aquello que te, de alguna manera, yo sé que esto es herejía para un montón, y yo sé que, que van a decir el 36.5 grados de tibio, lo que quieran, pero no sé por qué se ha satanizado tanto la palabra tibio, porque no sé, la gente le encanta bañarse con agua tibia y nadie dice nada, pero bueno, pero por esto parece que les... Por la frase bíblica, a los tibios los ointaré en mi boca. Es que el problema está en que mientras estemos con frases bíblicas, estamos reventados, o sea, mientras usen el herítico, o usen esas cosas, estaremos reventados en este país, pero bueno, en fin, ese es otro tema, del cual también te interesa, obviamente, pero bueno, quiero decir el... Esa frase del Nuevo Testamento. Sí, es cierto, es cierto, es cierto, es verdad, pero sí, pero bueno, entonces, pero lo que quiero decirte es que el tema es que, mientras buscas una salida que de alguna manera pueda contentar, de alguna manera, no digo que a todos, porque eso es imposible, evidentemente, pero por lo menos a cierto consenso de que funcionará mejor la cosa, ayuda, este Pedro, porque hay una cuestión que insisto y es mi, y es mi, lo que siempre, mi mantra de todas las veces que me entrevistan, las elecciones del año 2021 son atípicas, porque eran elecciones donde estábamos saliendo de una masacre, masacre en términos de muertes reales, y en términos económicos, y en términos de ánimo, que parece que a nadie le interesa entender a la hora que hacen los cuadros, ah, los cuadros esto, los cuadros lo otro, los excels, parece que nadie toma en cuenta lo que es el ánimos de un, de un país, o sea, lo que vimos en el 21, las elecciones y lo que pasamos ahora, es producto de haber estado quebrados dos años, reventados emocionalmente, económicamente, mentalmente, y a términos, claro, una tragedia, que mira, no le tocó solo al Perú, ya, digamos ya, por fin algo no le tocó solo al Perú, le tocó a todo el mundo, lo cual tampoco consuela, ¿no? Pero en fin, este, lo que quiero decirte es que no era un estado de ánimo normal, no era una situación normal, no era un país normal, yo, yo sé que las ucronías son fáciles, ¿ya? Yo sé que las ucronías es cualquier ciencia ficción, ya sé, pero yo apostaría, no sé, una mano, a que sin peste, no ganaba ninguno, bueno, no ganaba ninguno de los dos de la segunda vuelta, y ganaba finalmente, no sé, el escano de repente, Pedro, o sea, ese centro gaseoso, ese centro extraño gaseoso, que no es ni derecha ni izquierda, sino todo lo contrario, esa, esa, esa cosa rara, que suele ganar en el Perú, cuando no te dicen, no soy tan derecha, pero tampoco soy izquierda, pero tampoco soy tan facho, pero tampoco soy este, ¿no? Este, combativo, pero esa, eso suele ganar las elecciones en la segunda vuelta. Claro, pero hemos tenido una segunda vuelta con dos extremos, en ese instante, dos extremos, en la práctica, Castillo ha demostrado hacer cualquier cosa, menos un extremista radical de izquierda, ¿no? Los hechos, es un improvisado, es un cantinflas, es un desnortado, es un inepto, un incapaz, ¿no? Es un señor que se arrima a lo que puede sentir que es el árbol que lo cubra de esta tormenta, pero no busca construirse una cabaña, o sea, se arrima a arbolitos para ver si lo tapan el rato, y luego viene otra tormenta más, entonces hay que buscar otro árbol, y al final acaba refugiándose bajo el baobab de la peor derecha de toda la vida, eso es lo que va a pasar, o sea, es una cosa bien, Dios mío, qué botánico me puse en la metáfora, pero quiero decir, yo siento eso, yo siento eso, entonces al final se va, al final, al final también traiciona a sus votantes en la medida que se junta con la peor derecha que hay para decisiones terribles, entonces es una cosa muy grave. Eso que tú estás comentando es algo que podría venir después de Castillo, justo estaba leyendo ahora en la mañana temprano un artículo de Andrea Rizzi, que es un corresponsal del diario El País en Italia para temas internacionales, y comentaba sobre este auge de las fuerzas nacional populistas de derecha en Europa, pero claro, yo veo más o menos algo similar en el caso de América Latina, este crecimiento de movimientos de ultraderecha, que van agarrando cuerpo, van agarrando forma, y que aquí en el Perú no tiene forma de chancho, de porqui, de porqui, este, ¿cómo ves tú ese movimiento de ultraderecha, conservadora, rancia, que va ganando espacios, porque los está ganando? Sí, claro, el tema es que aquí eso hace rato que sucede disfrazado de populismo, y es el fujimorismo, sí, o sea, hace rato que eso existe en términos prácticos y reales, en la medida que la agenda política fujimorista se volvió ultraderecha radical, de ser un centro gaseoso raro a inicios de los 90, que es lo que ganó, es lo que ganó, finalmente, redicemos, vayamos un poco al origen del monstruo, ¿no? El origen del monstruo, este, es el 90, es contra el Fredemo, que hizo la peor campaña política posible, lamentablemente, ¿no? y eso, ¿y qué gana? Un señor que no decía que era izquierda, no decía que era izquierda, no decía que era derecha, no decía nada, tenía un tractor, y no decía nada, era, honradez, tecnología y trabajo. Ya pues, Pedro, pero eso es así como decir bondad, amistad, bondad, amistad y simpatía. Te doy toda la razón, pero digamos, entonces, justo, es, es un, era, era una, era un cuenco al cual cualquiera le podía poner el contenido que quiera, o sea, ese tipo de eslogans, ese tipo de pseudo, porque eso no es un programa político, ni acá, ni en el marco. Y una cosa adicional, y tenía un apoyo efectivo, civilino, ¿no? Sí. De, por parte del gobierno, aprista, con Alan García. Por eso, claro, porque se había, que se había muerto, evidentemente, ¿no? El día, el gobierno, el, el candidato de Alba fue, creo, ¿no? El 90. El candidato de, de APRA, el APRA, no era este hombre. ¿Quién era? Se me ha ido. Alba Castro. Alba Castro. Claro, Alba era. Alba Castro. Por eso. Entonces, sabían que iban, pues ya, obviamente, pues iban al cadalso, ¿no? Claro, pero quiero decirte. Estamos hablando del momento en el que Fujimori aparece de la nada, ¿no es cierto? Ah, sí, claro. En página libre, creo que tenía 3%, no sé cuánto. Por supuesto. Comienza a volar. Nosotros, nosotros nos acordamos y decíamos, ¿qué diantre es esto? ¿No? ¿Tú te acuerdas? Yo también. Jóvenes valores, ¿no? Jóvenes. Jóvenes nomás. Jóvenes nomás. ¿No? Jóvenes, este, y decíamos, qué repampa nos estaba pasando acá, ¿no? Porque era, era raro, Pedro, era raro, y creo que es lo mismo reeditado que ha pasado con Castillo. O sea, ese tipo de, porque ni Fujimori ni Castillo teniendo un problema, o sea, hay otra diferencia, hay grande, obviamente, entre tantas, pero quiero decirte, esos, la imagen de Castillo, la imagen nada más, se parecía a la de Fujimori en el 90. La imagen. Es cierto que Fujimori gana con ese cuenco vacío que te digo, de lo que acabas de decir, un tractor de, y que le podías llenar con lo que quisieras en el contenido, la diferencia es que, claro, Castillo tiene atrás un programa de gobierno elaborado por, ¿no? Por los arrojones. Que es, que es más o menos, este, Pedro, para hacer la corta, es exactamente los, exactamente el ideario de mis compañeros de San Marcos de 1981, del Fer Antifascista, y la JCR y más cuadrados que, que, que la loseta, la mayólica de mi baño. Ya, o sea, este, tú no podías creer, yo no podía creer que, a la hora que ves, que le, que viste ya el, el accionar del, del, el ideario, o sea, no el accionar, porque nunca hubo accionar del ideario de Perú Libre, pero a la hora que, a la hora que lo leías bien, decías, esto es, ¿qué cosa es esto? Esto es mi San Marcos de hace 38 años, 40 años, ¿qué? 40 años, ¿qué pasó? No existió nada nunca, no existió, no existió división del mundo, no existió nada, no, entonces, claro, no se aplicó el ideario, porque era imposible que se aplique en el Perú, por N motivos, pero sí había un ideario, que el señor Castillo posiblemente, simplemente lo asumió, como tú firmas los papeles que te ponen en el banco, para hacerte una cuenta que no lees, pues las siete páginas, y te dice, y te dice la señorita funcionaria, dice, firme ahí, y tú firmas, bueno, ya, creo que es así igual, o sea, necesitaba el ferronismo un candidato, porque no podía hacer ese ron, porque estaba con orden, ¿no? con, entonces, llamaba al señor Castillo, entonces, señor Castillo, yo creo que sí, le dijeron cómo era, y firmó, y a la hora de la hora, se da cuenta de que eso es imposible aplicar, porque no tienen el apoyo del ejército, ni el apoyo de todo el mundo, ni el apoyo de nada, y tiene que inventarse apoyos, ese es el problema del desgobierno, el tener que inventarte apoyos, por eso te digo, para la tormenta del momento, y al final encontró, que en el Congreso, tenía el apoyo, de las peores fuerzas, de la peor derecha, para lograr, de alguna manera, coincidir en estos idearios conservas, digamos, absolutamente desfasados del mundo, y todo lo demás. No hablo de derechos civiles. Volviendo al punto, ya, esa fuerza de derecha, conservadora, mercantilista, siempre ha estado representada por el Fujimorismo, y ha estado ahí en las elecciones, Sí, claro, siempre. últimas, pero ahora tienes, Fujimorismo, más esta cosa celeste, que sí, ya es lo ultra, ¿no? Sí. Y que, digamos, aparece en las encuestas. O sea, no lo puede sacar de la foto, no puede decir que no existe. Si existe, ahí está. Sin duda. Pero creo que existe solo para Lima, ¿sabes? Tengo la impresión. Tengo la impresión que su caudal político se agota en esta Lima, guanabí. Sinceramente. porque no lo veo como un, o sea, perdóname, digamos, ya, criticamos a Castillo, pero el señor, el señor RLA es 10 veces más limitado, en términos de todo. O sea, en mi opinión. Claro, Castillo sabe leer. Castillo sabe leer. Ni siquiera, por lo menos, o sea, me refiero, claro, entonces, con las gustas. No te lo imaginas, este, yendo, pues, recorriendo el Perú, en regiones, o en el sur, ¿no? Que, que, entonces, yo creo, yo creo que su, el, lo que tú hablas de la, es cierto, la ultraderecha que se radicaliza, de la derecha que se radicaliza, va por el lado fujimorista definitivamente, y todo lo que se le pueda parecer. Finalmente, el fujimorismo va a absorber a esta cosa rara que inventó De Soto, ¿no? Que es lo que tenía un tren, y también es un tren que va a la nada, o que está sobre un río de aire. Ya pues, o sea, eso va a ser absorbido por el fujimorismo definitivamente, ya lo está. O, o, o esto que juega, porque Teo, el fujimorismo es astuto, ¿no? Tampoco es, nunca subestimes el enemigo, ¿no? Cuando decían todos, en las, este, en las, en las, en las elecciones pasadas, en, en encuestas pasadas, antes de elecciones, no, pero eso lo tiene 7%, 8%, 9%, yo siempre digo, ya murió, yo digo, nunca digan eso. No, 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 aquí, aquí no muere nadie. Nunca se dice eso. Aquí no hay cadáveres políticos. No hay cadáveres políticos, es más, te lo digo. Acá resucitan. Resucitan, yo te digo, ganaría Ollanta un mal si se presentara un fujimorismo. Si la, si la segunda vuelta fuera Ollanta con Fujimori otra vez, por vez número 200, ganaría un mal. No, pero acuérdate, o sea, el, el desastroso, catastrófico y apocalíptico gobierno de Alan García, uno. Y ganó, y ganó. Y todo el mundo dijo, no, después de esto, García va a ser un cadáver político, jamás va a volver a ganar una, una puñetera elección. Y ganó. Y ganó, por eso te digo, por eso te digo. Entonces no es, no es, no existe eso, ¿no? Entonces creo que finalmente el fujimorismo está tratando de absorber eso que tú dices y mantenerlo con ese disfraz de, de lo que es, ¿no? Que, que lo bueno es que cada vez se les caen más plumas y cada vez se les caen más, este, ¿no? Más escamas. Y cada vez se les cae más todo eso, pero, pero yo creo que está más bien ahí, en la ultraderecha peruana, a la peruana, ojo, a la peruana, que insisto, nunca es ni demasiado caliente, ni demasiado frío, ni demasiado nada. Es la sopita para que la abuelita tome, que no puede estar hirviendo, pero tampoco fría. Ahora tú mencionas, mencionas Avanza País, y un congresista de este, de esta bancada, Alejandro Cabero, acaba de recomendar a la subcomisión de acusaciones constitucionales archivar los casos contra el, no sé cómo llamarlo, este presidente pasajero, Manuel Merino, su premier, Antero Flores Araos, y su ministro del Interior, Gastón Rodríguez, por homicidio y lesiones, en el caso de, de, Inti Sotelo y Brian Pintao, porque dice que no existe evidencia concluyente que demuestre que las lesiones sufridas por los manifestantes fueron producidas por la Policía Nacional. En consecuencia no podría imputarse a los señores Manuel Merino, Flores Araos y Gastón Rodríguez, la comisión impropia de delito de homicidio. O sea, en otras palabras, no es cierto, los perdigonazos de plomo con los que fueron asesinados estos chicos, que no, porque no, porque la policía les ha dicho, ojo que esas armas no las usamos, no son armas de reglamento. Ah, ya dijo el otro, entonces, claro, hacíamos todo. Pero, digamos. Es como la investigación del congresista Montoya, ¿no? Que su conclusión es, pero eso ya es su fantasía. Hay que investigar el fraude. No, ya, ya esa gente vive, pero, pero, pero mira la gente pues que llevó este. Están en el Congreso, la gente vota por, por estas personas. Pero, pero, pero mira. No lo puedes negar. No, no lo puedo negar, pero finalmente yo quisiera saber que cuántos votos en números, no sé cuántos votos en números tiene, por ejemplo, este, este joven Cabero. No sé cuántos votos en número tiene este señor Montoya. O sea, el señor Montoya lo lleva, lo lleva el porquismo, al, al, al joven Cabero lo lleva este, Bernardo de Soto y sus. Entonces, pero en números, en números de votos, Pedro, tendrán 20 mil, 30 mil, 15 mil. ¿Qué cosa es eso? La Lima Guanabi. O sea, la Lima, la Lima, la Lima, la Lima Trepona. La Lima, este, que cree que porque es blanco, eh, o es almirante serio, o que porque es un chico blanco, es joven y blanco, es importante, o tiene algo importante que decir. Finalmente, ¿cuál es el real? O sea, es que estamos acá empezando interesante, algo interesante. ¿Cuál es realmente el número de votantes, de estos legisladores, que se computan representativos de 32 millones de personas? O sea, ¿por qué se computa? ¿Por qué se computa? Porque no son relevantes, y más aún cuando tienes ahora encuestas de desaprobación al Congreso, más altas que las que tiene el Ejecutivo. Por eso, 90%, 88%, esta gente asume que tienen un poder representativo que no lo tienen. Por eso digo, o sea, ¿en qué cabeza, en qué fantasía extraña cabe que el señor Montoya cree que es representativo de lo que piensa un habitante de la región amazónica, de lo que piensa una persona de la región Puno? No, no tiene ni la más puta idea, porque además ya lo ha manifestado en más de una oportunidad esta cosa, este pensamiento alienado, enajenado de la realidad. ¿Sabes qué? Finalmente representan, pues, Pedro a sus compañeros de canasta del club, a sus amigos de la verdad. O sea, Cabero representa finalmente, la verdad, sinceramente, a esto, insisto, a este público que cree que porque un chico es joven, y es seriecito, y es esto que el otro, y baila el pollito, debe ser inteligente. O sea, es ese tipo de mentalidad, pero, ¿pero quiénes son? Pues, ¿son qué? El 7, el 7.5% de la población de La Punta, de repente. O sea, ese es un tema, ¿ves? No, no quiere decir que en La Punta sean, sí, quiero decir que finalmente es el 7% en términos numéricos, a la hora que vean los votos. Es una cosa terrible lo que pasa en el Perú, además que, que insisto, le dan representatividad, aparte, aparte de que los partidos llevan a esta gente, a esta gente que no merece estar, pero ni, ni, no sé, pues, ni siquiera en la, en la, liderando la Junta de Vecinos del Edificio, este, los lleva como, haciéndoles creer que son representativos del, del, del Perú, y no, pues, o sea, eso es una gran falacia. Pero si hay una realidad, Eduardo, y es que, nuestro sistema democrático, ah, está siendo dañado, sistemáticamente, por el lado del Ejecutivo, por el lado del Legislativo, incluso por el lado del Poder Judicial, o sea, ah, pero es que eso es, o sea, ya, 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 creo que eso ya no debería darse, ¿no? Aunque en el Perú no puede decir nunca, pero, pero sí estamos en una suerte de desgaste institucional bien grave, bien serio. Pedro, puede implosionar feo, puede implosionar mal, pero lo que yo sí creo que va a ser la, la, la gota que derrame el, o la mano que apriete el, la, la palanquita de la, de la dinamita, va a ser, si es que efectivamente hay crisis económica fuerte. Bueno, ¿qué va a venir? Por eso. Como consecuencia de la guerra, este, bueno. Por las, por los factores que sean, porque digamos, es cierto, tenemos ahorita, todo ha subido el 10%, 15%, ¿no? O sea, hay, o sea, es cierto eso, todo ha subido de precio, ¿no? Obviamente hay, pero no llega a ser todavía una, un bodoque de, de crisis real, con desempleo real, con falta de dinero real, con desesperación real, y eso sí, yo creo que es lo que detona cualquier gobierno. Sí. Y lo que genera implosiones. Entonces, eso sí me parece el factor más bravo, que se va, podría. Ya, ese escenario, yo creo que vamos a, vamos a ir hacia eso. Sí, tú crees que de todas maneras, o sea, es bien probable, de repente no, es que de repente no, porque no sé, no sé, ya, ya no me, de repente no, pero yo creo que, no sabemos, ese escenario que tú has descrito, para mí, es el más probable, ¿no? La pregunta es, llegado ese escenario, llegado ese momento, ¿qué mierda va a pasar en el Perú? Ya, 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 el adjetivo de pregunta es bastante gráfico, porque es en realidad de una, eh, sorry por la depresión, pero es posible, claro, lo que pasa, sí, te entiendo, lo que pasa es que, es que, es que no es bueno, pues, no, o sea, normalmente es, es, lo que pueda suceder, evidentemente no va a ser bueno, porque nunca es bueno, algo que termina de manera violenta, o así, o sea, no, no, por eso te digo, por eso te digo que la esperanza es un tránsito relativamente civilizado y ordenado, ¿no? Porque si termina con implosión, va a acabar mal por un lado o por el otro, pues, Pedro, va a acabar mal, o porque, Cerrón ordena, ya, este, ¿no? Cierren congresos, cierren todos, se acabó y nos volvemos con el norte, que es su sueño dorado, la verdad, es su sueño dorado, evidentemente, o termina con una especie de golpe que, ¿no? Que colocan a cualquier cosa del Congreso, o al final, entonces, va, puede acabar mal, porque evidentemente, si el Perú le gana a Australia hoy día, yo creo que va a haber un aire, ¿no? ¿Tú crees? No, sí creo que... Un aire, ya, un aire de 48, y ocho horas, ¿no? Si pierde un aire, bueno, un poquito más de repente, una semanita, si pierde, va a tener jodidas casi, ¿no? No, si pierde, claro, pero, 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 ¿sabes qué finalmente es? Pero, Pedro, ¿ves? Ya, si gana el Perú, otra vez el arbolito que se guarece de la tormenta que dura dos semanas, ese es el problema, o sea, siempre estamos así, resolviendo todo, como si fuera esto, el, 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 parece, parece el rodaje de los reglos de abajo, ¿ya? Que, que era un rodaje que no, no acababan, o sea, que no, yo no tenía la menor idea que sea en el capítulo siguiente, ¿ya? Yo no tenía la menor idea, me encanta contar esa cosa de la mitología de la televisión peruana, o sea, era un, con la diferencia de que era un éxito, ya, perdón, perdón, con la diferencia de que era un éxito, la gran diferencia es que era un éxito, todo el mundo era encantado, todo el mundo decía, qué lindo, ¿no? De oído los de arriba, pero el guionista y el equipo de rodaje éramos Castillo, o sea, yo no tenía la más remota idea que hacer en el capítulo siguiente, y tratar de resolver capítulo por, capítulo tras capítulo, cosa, o sea, lo que se me ocurría, lo que se me ocurría, y el equipo de rodaje consiguiendo como sea, hay que conseguir esto, hay que conseguir lo otro, ya, pero parece el rodaje de los de arriba, pero la vida, el gobierno no puede ser el rodaje de los de arriba, con la diferencia que a los de arriba les gustaba a la gente, y esto no le gusta a nadie, entonces, es un problema, en la medida que siempre estamos buscando solucioncitas, o sea, el ejecutivo no puede estar buscando la solucioncita de la semana, ¿qué es esto? No es así la vida, no es así, y eso es lo que tú dices cuando hablas de que, claro, eso tiene una salida fea, mal, porque, porque no, no, no genera confianza ya a nadie, y la, y la medida que pierdes la confianza de todos los sectores, ¿qué te queda? Si a esto le unes, que puede haber una crisis económica brutal, o fuerte, ya es el combo completo, y ahí sí puede haber un paso, como te digo, adelante, de cualquiera de las partes, de cualquiera de las partes, de la ultraderecha, de la izquierda loca, de cualquier lado. Entonces, por eso, digamos, en cierto modo, se pide una salida civilizada dentro de los cauces de la tibieza. Yo sé que los partidarios de Castillo, o la gente que todavía lo apoya, que todavía lo apoya, que todavía Buena Fe lo apoya, o que siente que la institucionalidad es ser conservada, que conozco mucha gente así también, que te dice, mira, eso se eligió, nos fregamos, ya, hay que aguantarlo. Un poquito como lo que pasaba con Toledo, ¿no, Pedro? Me acuerdo que Toledo tuvo 6% de aprobación. Al final. Cuando era presidente. ¿Hacia el final de su gobierno? ¿De acuerdo? Claro. 7, 6% era nada. Claro. No tan al final, el año 3 tenía eso, si no me equivoco. No, no, Por ahí, ¿no? El último año. ¿El último año? El último año está en 7, 6%, que eran unos niveles, a los cuales no había llegado. No, impresionante. Exacto. Y había gente que pedía vacancia también, yo me acuerdo clarísimo, me acuerdo incluso colegas periodistas tuyos, que lo hacían y normal. O sea, yo entendía eso, lo entendía. Yo me acuerdo que saqué un articulito de la República que tenía mi columnita, que escribía así mis, 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 mis. De acuerdo. Yo la leía. Mis twitters más gorditos, ¿no? Este, que era, que decía el gobierno, no es por rating el gobierno, ¿no? El gobierno no puede manejarse como el rating del programa, ¿no? Me gusta el programa, el productor y se lo saco cuando tiene rating. Un gobierno no puede ser así tampoco, porque eso es dañino, es malo. Banquémonos también nuestras responsabilidades. Entiendo por eso también que mucha gente diga, banquémonos esto porque es lo que se eligió. O sea, también lo entiendo, pero por otro lado también es cierto que si ya hay un deterioro ya cognitivo en términos de la gente que maneja las cosas, sean de un lado o del otro, sean del poder legislativo, como del poder judicial, como del poder ejecutivo, sí estamos rumbo a una implosión fea. Es un dilema bien fuerte. Para ir cerrando esta conversa y cambiando de tema, otra noticia que llamó mi atención este fin de semana es una que salió publicada en el diario Punto Es, donde narraba la sentencia en firme que le han dado a un tipo, un ex legionario de Cristo, como decir una suerte de Opus Dei, de Soalicio. Sí, sí, conozco esas variables. Que en un bar, en una terraza, mutaciones, hace dos años, este, se mandó una sarta de epítetos homofóbicos con una pareja gay, con los que le dijo, puto maricón, los voy a matar a todos, los que no son hombres, son la vergüenza de este país, soy legionario, cuando los vea por la calle, los voy a matar, tatatim, patatim. Dios mío. Bueno, pero lo procesaron al pata, ¿no? Por delito de odio y la condena, la condena ha sido seis meses de cárcel y una multa de mil ochenta euros, una sentencia en firme. Este, y estaba chequeando acá, según el diario Punto 2, que el año pasado, según los datos del Ministerio Público de España, han habido 144 sentencias por delito de odio. Le pregunté ahora a una abogada penalista si existía esa figura delictiva en el país. Me dicen que hay discriminación, incitación al odio. Claro, no. Pero delito de odio, no. Algo que a mí me parece que es una figura, oye, que debería existir, ¿ya? Sí, porque si no, mira, mira lo que acaba pasando, finalmente los... La pestilencia. La pestilencia. Ah, bueno, que eso es una cosa que ya, eso para mí tiene que ver mucho ya, este Pedro, la verdad, con este, un acuerdo entre autoridades de no tocarlos, de no hacerles nada, porque a mí me vengo con el cuento de que si viene cualquier... Escúchame, si yo me vuelvo loco y voy a la puerta de mi vecino a gritarle improperios, yo te puedo asegurar que la policía me lleva. Te puedo garantizar que el señor vecino llama, dice, se volvió loco el vecino, me está gritando en la puerta, me está gritando insultos, me está... Viene la policía, me va a llevar. Que no se los lleve a ellos es porque algo hay ahí, hay padrinos y hay poderes bien fuertes ahí y eso creo que lo sabe ya todo el mundo, ¿no? Y si no lo es, como digo, la imitación es perfecta. O sea, hay una protección ahí definitivamente. No pueden ir a la puerta de tu casa, no pueden ir a la puerta de tu negocio, no pueden ir a la puerta de cualquier lado a gritar y hostilizar gente y hasta a tocarla y hasta a ponerle, a gritarle en la cara y a ponerle megáfonos. O sea, eso es... Eso cualquier... En cualquier país civilizado... En Holanda se los llevan, Pedro. En Holanda se los llevan, en Noruega se los llevan. Claro, pero... Entonces ahí hay una cuestión de padrinazgo y de protección, definitivamente. Pero ¿tú no crees que debería existir esta figura de el delito del odio? Lo que pasa es que... Sí, porque comete... O sea, pero es que si hubiera existido eso, yo creo que no habría tanta gente masacrando en Estados Unidos con metralletas a quien le cae mal. O sea, hay un problema gravísimo de no... Los españoles finalmente, los españoles mal que bien, como nosotros, finalmente mal que bien, claro, gritan bestialidades y todo, pero no agarran metralletas y matan gente como en la discoteca de Miami, en Florida, fue, ¿no? En la masacre se ha quedado en la discoteca. Ey, o sea, es que eso lleva a la muerte, es lo que la gente no entiende, o sea, es el primer paso. Todas las contradicciones de... Cuando a la gente le gusta algo, no le gusta nunca aplicar la otra cosa, ¿no? Pero es lo mismo que cuando te dicen, claro, si empiezas a meterte coca o meterte drogas, vas a acabar metiéndote PVC de sol y acabando como un fumón muriéndote. Así se empieza igualito, empieza gritándoles todos los improperios del mundo y acabas con una metralleta. Ese es el asunto. Acabo de... Tú has mencionado Estados Unidos y acabo de ver también el fin de semana una redada que han hecho justamente de un grupo de neonazis que se iban, eran como 20 que se estaban yendo o dirigiendo a una... Algo de lo muy o algo así. Pacífica de un grupo LGTB. Del Pride, sí. Pero eso te da una idea... Pero los agarraron y los redujeron antes de que antes de que lleguen al sitio. Pero por eso te digo, así empiezan, así empiezan y felizmente mal que bien, mal que bien como eran un grupo la policía los pudo chequear y les hizo seguimiento y todo. Por lo menos, ¿no? Qué suerte. Porque si era un loco, uno con metralleta de repente lo hace. Felizmente, felizmente estas manadas de enfermos mentales por lo menos ya me apareció el músico en la cuadra. Por lo menos se logró. Pero es cierto, estamos... Es un mundo... Pero bueno, Estados Unidos es un tema aparte por las armas, ¿no? Este pedero que es una cosa que ningún país tiene, ¿no? O sea, solo ellos. Dios mío, está cantando bien fuerte el señor. Ay, Dios mío, está ganando el pan. Ya. Yo siempre digo, cuando... Esto pasó en la peste, ¿no? Que los músicos perdieron completamente cualquier posible trabajo y empezaron a cantar en la calle, ¿no? Entonces yo pensaba, por lo menos ellos... Realmente son mis colegas, ¿no? Son colegas de escenario, ¿no? Por lo menos pueden ir a la calle y ganarse uno solo y los actores no podían eso. No podían eso. Qué horrible ha sido. Para terminar, la situación del teatro... Ah, el teatro. En estos momentos... El teatro está reviviendo, está resucitando el teatro. El teatro pulverizado, despreciado, odiado. La última rueda del coche de la cultura peruana, la cual nadie va, salvo que ya sea amigo de los actores o que sea una persona con una sensibilidad que uno aprecia y quiere mucho. Está resucitando felizmente. Yo estoy yendo mucho al teatro, mucho. A veces lo ves a la semana, pero lo ves a la semana promedio. Y siento que las salas están con alternativas y grandes, ¿sí? Ya. Están con gente, están recuperando público. Está bien, está bien. Hay ánimo, hay ánimo y el ánimo... Lo que pasa es que la gente tiene que tener que los artistas... Yo me salgo un poco de la norma porque lo veo de fuera porque soy el que está detrás, ¿no? Pero digamos, los actores, ¿no? Trabajan con las emociones. Trabajan con las emociones. Entonces, eso hace bien, hace bien, anima. Entonces, ver una sala con bastante gente anima, las temporadas son muy cortitas, es lo malo. Entonces, como que se pasa muy rápido, pero tiene su gente y yo siempre animo que vayan al teatro mucho porque está más barato incluso que antes porque hay que recuperar público. No lo sé, hay cosas bien interesantes, hay de todo, de todo para todos los gustos. ¿Qué obras hay en cartelera en este momento así recomendables para mi próxima ir a Lima y encantado e irme a una sala? Encantado. ¿Me recomendarías a mí? Por supuesto, ya, por ejemplo, si te gustan los musicales, está muy lindo Todos Vuelven, es hermoso el trabajo de Preludio. Está realmente muy bueno porque es una, o sea, podrías pensar, podrías pensar o podrías prejuzgar que como es un musical debe ser todo muy light, no, no, pero es un repaso bien bonito de la historia del Perú. Así es. De todas las etapas. Bien bonito, es como el libro de la historia del Perú resumido, pero tú piensas que van a cantar y bailar y no, no, toca temas bajas, habla de los problemas también del Perú, ¿no? Cantando con una selección musical muy linda, con voces hermosas y actores estupendos. Entonces es un lindo musical, cae la pena ir, todo vuelve. Todo vuelve. Sí, todo vuelve. Después está, este, está una obra preciosa, hermosa, que se llama Sobre Lobos en el Teatro de la Plaza de Mariana Silva, una dramatura peruana. No, si la conozco Mariana. Es una obra hermosa, hermosa obra y está con un elenco extraordinario, está con estas dos maravillas, Lina Trujillo, primera actriz, ¿no? Y Macla y Amada, futura primera actriz joven, extraordinaria. Después está El Cuidador, que está muy buena en El Británico, anda a verla. El Cuidador. El Cuidador de Harold Pinter. Es un texto bien bacán, porque es, es un texto bien loco, porque es, en este estilo Pinter, estas metáforas, ¿no? Sociales, es el poder, la miseria, la ruindad, la mezquindad, o sea, todo junto, en base a tres personas. No sé quién es Pinter, o sea, que me estás desahogando. Harold Pinter, premio Nobel de dramaturga inglés. Ya. Y están Isola, Oscar, Alberto Isola, Oscar Mesa y Eduardo Camino, extraordinarios. El Alberto se manda el papelazo, papelazo. Ya. Que en él ya es como, ya, también pero grudio, ¿no? Pero para ser Alberto, más papelazo. Está muy linda esa obra, muy buena. Dirigida por Michael Page. Después está, hay una obra muy bonita en el, en un teatro alternativo que se llama Oh Father, que es un unipersonal muy bien escrito, muy lindo, dirigido por Daniel Fernández Vargas, un dramaturgo peruano, director. Ya. Con Carlos Cacela, haciendo una, una obra, lo difícil, un unipersonal, muy conmovedor, muy humano, muy cercano, muy bien actuado, sobre la relación de un joven con su padre, ¿no? Está muy lindo. Después hay, hay festivales en todas, varios sitios, hay obras que entran y salen en varios sitios, en cortitas, temporadas cortitas. Te he dicho las que ahorita se me ocurren las cuatro que creo que tienen para varios días, por lo menos, hasta que vayas a Lima. Y vale la pena ir al teatro siempre, en verdad. Vale la pena. Eso es verdad. Ahora, ¿tú estás escribiendo algo? ¿Estás pensando reponer algo? Yo estoy ahorita con, yo terminé escribiendo una telenovela hace poco, terminé en, ahorita, en el 13 de mayo, 15 de mayo, cuando bajó la Virgen María de los cielos, 13 de mayo creo. Este, terminé, terminamos el equipo y yo de Estudio de una telenovela de Mamá Maricucha, que fue muy graciosa, y estoy en ese periodo de vacaciones de desempleo, pero muy agradecido por tenerlas, porque era necesario, y preparando cosas para teatro, y preparando cosas también para cine, aunque parezca raro, pero en eso estoy. Oye, Eduardo, te agradezco muchísimo por esta conversación. No hemos aclarado nada, creo, pero nada. Pero Pedro, ¿sabes qué es importante? Como colofoncito, colofoncito. Sí, 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 sí. Yo creo que existimos muchísimos ciudadanos peruanos de Lima, de regiones, de región amazónicos, andinos, costeños, peruanos, ciudadanos peruanos, de donde vengamos, de cualquier barrio, lugar, ciudad, que sí queremos, yo creo, que no nos encasillen, ni en, eres un maldito golpista porque quieres que esto termine, que se recorte el gobierno y que las cosas vayan mal, maldito golpista tibio. No, no es así, no es así. Con jurídico. Estoy convencido, sí, yo estoy convencido que somos muchísimos de todo, y además, pasando por toda faja etaria y por toda faja socioeconómica, como nos quieran dividir, que pensamos que esto no da para más porque estamos, hemos perdido ese caudal de confianza y esperanza. Pienso que no hay que satanizarlos de ninguna manera, satanizarnos cuando tenemos que hacer una solución que no pase por este equilibrio perverso de legislativo, ejecutivo, perverso, o con una opción violenta por uno o dos lados. Me parece que es sentido común y me parece que ahí tendríamos que estar como tratar de entender que es una preocupación común a la gran mayoría de peruanos en este momento, creo yo. Eso no más, para acabar, para que, igualito me van a maldecir a manera de poder. No, igual te van a caer tú. Sí, es verdad, a ti también, a mí también, a muchos. Ya. Gracias Eduardo, hasta la próxima. Hasta pronto, un abrazo, nos vemos en el Teatro Pedro, suerte. De todas maneras, de todas maneras. Y con ustedes, hasta la siguiente entrevista, chau. 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 ¡Gracias por ver!